Hoy entregamos la segunda parte de las 85 viviendas de Los Llanos. Esta segunda fase ha costado unos 3 millones y bueno, son las viviendas provisionales que hemos dado para que los damnificados del volcán puedan tener un lugar donde estar hasta que se finalice la reconstrucción, donde estar con dignidad, porque estas son viviendas que han sido aprobadas técnicamente, que cumplen códigos y que están adaptadas para que las personas puedan entrar a vivir casi de inmediato. Es una obra que se ha finalizado en 7 meses y nosotros estamos muy contentos con la respuesta de la gente en La Palma con las viviendas.